Según dice aquí Dave Mills, señores, el reciente ataque de Rosen Reed a Seth Rollins fue parte de un intento de sacar a Rollins de televisión, ya que se está lidiando con algunas lecciones. De manera similar, el ataque de elección que involucra a Dakota Kai en Monday Night Raw, que también fue diseñado para abordar sus problemas de elecciones en la vida real. ¡Soceto ya está lesionado! Aquí Meltzer explicó que si bien Rollins está autorizado para luchar, pero está lastimado y esta historia le permite tomar un descanso y recuperarse. Señaló que aunque la situación de Rollins no es grave, es un momento oportuno para que se alejara del ring. La fecha de regreso de Rollins es incierta y no está claro si volverá a tiempo para el próximo pay-per-view de Batch en Berlín, donde se espera que se enfrente a Rosen Reed. What the hell? Seth Rollins lesionado, menos mames. Otra vez, así que ello, Anuel AA te lanzó una tiradera en el canal de... ¡Estaba brincando! ¡Rápido! ¡Soy una perra! ¡TALK TO ME! ¡Es mentira, mentira! Ver cuando Monday Night Raw se fue fuera del aire, ver como la familia de los YSX se abrazaron y apuntaron el dedito hacia arriba. Apuntaron hacia así a... A... A Bray Wyatt. ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Money in the bank! ¡Cajeo! 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 ¡Sammy Singh ganó! Sonó la música de CM Punk. CM Punk is here. CM Punk is here. Vamos a ver si CM Punk no falla su maletín. CM Punk no falla. Que Kane tenía el maletín y lo falló la última vez. ¡Señor, mejor de todos los tiempos! ¡Sigue en Punk y sigue! ¡Oh, shit! ¡Prepárate, yo que voy por... ¡Ay! ¡Cuidado con Punk! ¡Buena noche, se yo! ¡Tengo que dormir mañana! ¡Voy a la pinche uni! ¡Nuevo, nuevo mañana en el directo! ¡Dale, Seba! ¡Mañana es la universidad! ¿Verdad? ¡Ánimo, Seba! ¡Que descanse! ¡Tranquilo, que mañana vamos a terminar la cartelera, Seba! ¡Mañana, para que tú la puedas ver! ¡Sequid Ricardo! ¡Eyo, prepárate! Que porque ya hasta me traje el abuelo de Silver. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Qué... ¡Ja, ja, ja! ¡Señores, CM Punk! ¡Pinche... ¡Pinche Ricardo! ¡Dios mío, Punk! ¡No sé si esto fue un buen momento! ¡No sé si no... Era ataque y cajeo. ¡Exactamente! ¡Dios mío, Punk! ¡Punk! 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Es... Esa... Era ataque y cajeo, exactamente. ¿Tú imaginas que Punk fallece, cajeo? Sammy Sane va a tener una suerte, men. Sammy Sane va a tener una suerte de... Ya tú sabes. ¡Punk! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Punk! Todos estamos contigo aquí. Todos queremos ver a Punk ganar. ¿Sí o no? Bueno, muchachos. En el chat. Todos queremos ver a Punk ganar. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! Cuidado, que tiene su finish. Sammy Sane tiene su movida final. ¡Ponquito! ¡No te lecciones! ¡No te lecciones! ¡Uno! ¡Dos! ¡A la belcha! Otro cajeo fallido, damas y caballeros. Sammy Sane. ¿Estás aprendiendo bien de Roman Reigns? Damas y caballeros. Mucha gente quieren enfrentarse a Sammy Sane. No van a poder ganarle. Es muy diferente. No, no, no van a poder ganarle. Deja a ver. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito final! Y señores, siguiente combate que tenemos es... ¡Qué bonito final! ¡Chá Attack! ¡Qué bonito final! ¡De if polvo! ¡May! ¡I fue la스티 coziste! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.